fantástico bendecido perdonado día para vos mi nombre es victoria capa y hacemos juntos un entrenamiento mental llamado un curso de milagros porque una mente sin entrenar no puede lograr nada ejercicio número 48 no hay nada que temer la idea de hoy afirma simplemente un hecho no es un hecho para los que creen en ilusiones más las ilusiones no son hechos en realidad no hay nada que temer esto es algo muy fácil de reconocer pero los que quieren que las ilusiones sean verdad les es muy difícil reconocerlo quiere saber qué nos dice el curso cuando nos habla de ilusiones dirigite a mi vídeo introductorio si todavía no estás muy ducho en los términos de un curso de milagros anda a mi vídeo introductorio ahí te explico sobre todo los beneficios que vas a obtener por hacer un curso de milagros por hacer un estudiante por ser un estudiante disciplinado de un curso de milagros y después regresa a esta lección para sacarle el mayor provecho las sesiones de práctica de hoy serán muy cortas muy simples y muy frecuentes repite sencillamente la idea tan a menudo como puedas puedes hacerlo con los ojos abiertos en cualquier momento o situación recomendamos enérgicamente no obstante que siempre que puedas cierres los ojos durante aproximadamente un minuto y repitas la idea lentamente para tus adentros varias veces es especialmente importante también que la uses de inmediato si observas que algo te perturba perturba tu paz mental la presencia del miedo señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza la conciencia de que no hay nada que temer indica que en algún lugar de tu mente aunque no necesariamente en un lugar que puedas reconocer has recordado a dios y has dejado que su fortaleza ocupe el lugar de tu debilidad en el instante en que estés dispuesto a hacer eso ciertamente no habrá nada que temer por lo tanto ahora con ojos cerrados repetís después de mí no hay nada que temer no hay nada que temer no hay nada que temer un poco más lento no hay nada que temer 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 deseo que la paz que alcanzaste en la profundidad de esta sensación de que verdaderamente no hay nada que temer que temer permanezca con vos durante todo el día. Recordá hacer el ejercicio de hoy tan frecuentemente como puedas, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, es indistinto. Repetite, no hay nada que temer, no hay nada que temer en todo el transcurso del día de hoy. Nos encontramos mañana para seguir entrenando un curso de milagros. Que estés fantástico.